Traje mi bebé porque ella tenía un proceso viral y le dio una neumonía. Y la traje el lunes, solamente me la ponen para acetamol, me la despachan para la casa, me la despachan el martes, me voy con ella. Vengo el miércoles, nada más me la nebulizan, me despachan para la casa también. Vengo el jueves y ahí me la internan, porque dijeron, oye, esta mujer ha venido muchas veces y me la internaron. Y ahí, amanece el viernes, el médico va por la mañana y la ve muy bien y dice que la alimenta, la alimenté. Y después, en la tarde, después que pase de cardiología, él la ve bien que está la niña durmiendo. Pero entonces va otro doctor a chequear y me dice, ahora yo le voy a poner este medicamento a tu bebé y este medicamento le va a picar mucho por la sangre. Y yo le digo, ¿por qué tú le vas a poner ese medicamento a ella? Porque ella es una niña pequeña y tiene un sufre de corazón y iba a revoltearse, la niña se revolteó. La niña se me cacató, hasta se me hizo cacató y le dieron como otro par de ataques ahí. Y se puso negra y fue la reacción del medicamento. Y le dio la leche y la niña quedó dormida, hasta que ese sujeto vino en eso de las 5 de la tarde y le inyectó un supuesto medicamento que se llama Cetar Compuesto, algo así, porque escuché. Y la niña de ahí entró en shock, en gravedad, en gravedad, en gravedad, hasta que finalmente en eso de las 2 y media de la tarde, la niña no aguantó más. Le dieron mucho paro, mucho paro. Hoy murió la niña. Y la niña falleció. Lamentablemente, nosotros los dominicanos no tenemos suerte, porque ni siquiera para un buen servicio médico tenemos suerte. Lamentablemente, nosotros los dominicanos no tenemos suerte.